Sol Pérez abandonó furiosa el bailando y dejó plantada a Tinelli Sol Pérez abandonó furiosa el bailando y dejó plantada a Tinelli Sol Pérez no pudo contener su enojo en la pista del bailando y abandonó el programa dejando plantando a Marcelo Tinelli con el micrófono en la mano Esto ocurre en la emisión que se grabó para este viernes, la segunda gala del Ritmo Libre. El adelanto fue mostrado en exclusivo en los especialistas del show, unos minutos después de que se sucedió en el estudio mayor donde se grabó el certamen de baile. Los conductores contaron que Sol Pérez había tenido un fuerte cruce con el jurado del par tras su performance de este viernes y dejó el ciclo de forma repentina. . Todos recordamos el episodio de Pampita quien cruzó todo el estudio con una caminata épica tras pelearse con Polino, ahora la ex chica del clima imitó su gesto al dejar hablando solo a Lourdes Sánchez, quien le estaba dando su devolución. . Totalmente indignada por la actitud de la participante, se escucha a Sánchez, presidenta del bar, decir, eso es Sol Pérez, una maleducada, una falta de respeto. . Y a continuación, gritó, ¿quién es SOS, Sol Pérez?. Por su parte, Marcelo Polino contó que a muchos les generó rechazo esta actitud de la rubia, e incluso, confesó que algunos de sus compañeros del jurado pidieron que la echen del certamen. . . Teenage y le estaba hablando y ella agarró y se fue, explicó Polino. . Y agregó, hizo su ritmo libre, no le gustó la devolución, no le gustó lo que se le dijo y se trenzó. . . . Es una de las peleas más violentas que hemos visto en la pista, cerró el conductor. . . Hasta ese momento, Sol tampoco se había presentado en Leds. . . Cuando llegó, hizo su descargo, es una falta de respeto, me boludean. . . Si me faltan el respeto no me voy a quedar. . . Mi mamá y mi papá estaban al lado del bar y escucharon las barbaridades que dijeron de mí. . . Finalmente, la diosa recapacitó de lo sucedido y le pidió perdón a Marcelo Tinelli. . . Por otro lado, aseguró que no sabía qué le pasaba a Lourdes con ella. . 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